Final, luego de cuatro horas de carrera, algo maravilloso y sensacional nos espera Bernardo Verdi Álvarez, el planillero mayor que retorna a la pista Felipe Rojas Ahí vienen los muchachos, la final Qué hermosura de motos, qué bello evento 12 vueltas, vamos a 12 vueltas En el primero de los giros, tenemos allí A Cairo Rincón, primera posición, David Puerto El segundo, Sebastián Gómez Tercero, cuarto, Santiago Lamprea Quinto, Luis Miguel Gallego Sexto, Carlos Bravo Séptimo, Andrés Cataño Octavo, Julián Urrea Ahí tenemos estos primeros en el primer giro de competencia Todos en igualdad de condiciones, Pulsar 200 RF Uy, los dos primeros van volados, qué buena carrera estos 2B Muy buena muchachos, muy buena Ahí va el dron, ahí va el dron detrás Ahí va el dron Ah, espectacular Ahí va el dron detrás de los... Pendientes en la punta de carrera, David Puerto Muy pegadito a Jairo Rincón En cualquier momento, si se descuida Jairo Se le puede llevar esa segunda ubicación La carrera se ha dividido en tres sectores Y las emociones de la moto velocidad Ahí están, Sebastián Gómez es tercero Cuarto es Santiago Lamprea Lo importante es que termine, que todo salga bien Que no hayan heridos Ninguno, no haya más El sexto al 1, Andrés Cataño Quinto, Carlos Bravo Cuarto, San Juan Tercero, Sebastián Gómez Segundo, David Puerto Primero, Jairo Rincón Dos giros de competencia Nos restan 8 para el final Ay, buena, buena Vamos, vamos Ahí va el dron detrás Qué belleza Esa imagen va a quedar espectacular Vamos a dar una vuelta con los punteros Vamos a dar una vuelta con los punteros Todos, háganle Eso Vamos, vamos Está la final Vamos, muchachos Concentrados Con el seguimiento constante Del dron más veloz de pista Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasa allí? Continúa Jairo Rincón Primero, segundo David Puerto Así Ganando Ganando la posición Santiago Lamprea Es ahora Tercero en competencia Ya, el cuarto Ya, el cuarto Pasó a ser tercero Santiago, excelente El tercero Está muy rápido Ojalá les llegue a la punta Ahí viene la punta Vamos a dar una vuelta Con el tercero Y el cuarto Ya dimos la vuelta Con los dos punteros Carlos Bravo Desplazado a la sexta posición Por Andrés Cataño Que es quinto Vamos, vamos Cuarto Sebastián Gómez Tercero Santiago Lamprea Segundo David Puerto Primero Jairo Rincón Tercero Ahí vamos En el tercer giro Las emociones de la moto Velocidad Jairo Áptimo Rincón Se ve atacado Allí Por David Puerto En cualquier momento Damas y caballeros Se puede dar la sorpresa En cualquier momento Se agazapan en las motocicletas Pasa Jairo Pasa David Viene Santiago Lamprea ¿Quién es este? El número 11 Andrés Cataño Se gana una posición Más impresionante Vamos a ver los punteros Ya vienen Bajando Siguen igual Se están cuidando Se están conociendo Excelente Muy buena Muy buena Muy buena Como está Cerrando la línea Muy buena Como está Recordando que el podio Del día de hoy Van a participar En la gran final De la Pulitzer Prova Cup En Bogotá Esto está bueno En estos tres Damas y caballeros Vamos para ese Quinto giro Quinto giro Que tiene A Jairo Jairo Rincón Si 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 Ahí viene Jairo Rincón Primera posición Seguido de David Puerto Muy sólidos Ellos dos Viene Santiago Lamprea Todavía Tercera posición El once Andrés Castillo Es cuarto El número dos Sebastián Gómez Es quinto Atención En cualquier sector Se pueden dar Cambios posicionales Aquí están Los mejores del día En la copa Pulitzer Pro and Cup Pulitzer es potencia Sin precedentes Así como lo están Demostrando Cada uno De estos Doce pilotos Colocando toda Su habilidad Lo pasó Lo pasó Lo pasó Lo pasó La posición Tomate Puerto Eres primero Seguido de David Jairo Rincón Esperó El momento oportuno Y se lo saca Dí Que sobrepaso Increíble En la parte más difícil En la chicana La metió Sin miedo La metió sin miedo Impresionante Las emociones De la moto Velocidad En Marizales Compulsar Ay, ay, ay Pensé que se había caído uno Estos tres Qué belleza Como vienen estos tres Elegante Sexto giro De competencia A cuatro Del final Los tres primeros Discutarán La final nacional En Bogotá Ya, ya Aventajando ya David Puerto A Cairo Rincón Ya tomándole Aproximadamente 40 metros De distancia Vea, vea, vea Va el tercero Una manera excepcional De adelantar En la chicana Una gran sorpresa Y hasta pronto Siete vueltas Siete vueltas Completas David Puerto Siete para Jairo Rincón Van en la séptima Santiago Lambrea Tres para el final Ese es el último Ese es el último El participante Javier en nuestro puntero Julián Urrea Ahora es sexto Quinto Sebastián Gómez Cuarto Andrés Es que ataño Tercero Sebastián Lambrea Segundo Jairo Rincón Primero David Puerto Jairo Rincón Jairo Rincón Vea, este coge aquí Este coge Pelea por la segunda Ubicación Allí Le va a llegar Santiago Lambrea Santiago Lambrea Santiago Lambrea Quiere posicionarse Quiere ganarse Una nueva posición De carrera Dos del final Para David Puerto Dos del final Para Jairo Rincón Dos del final Para Santiago Lamprea Dos para Andrés Cataño Los cuatro primeros En cabeza de carrera Damas y caballeros Impresionante Impresionante Santiago Lambrea Vamos a ver Todavía le restan Muchos metros En este recorrido Damas y caballeros Público asistente Que lo que pasa Que lo que pasa allí Se están reuniendo El 1, 2, 3 De carrera Vamos a ver Que pasa Damas y caballeros Último giro Para David Puerto Última vuelta Último giro Al podio De los campeones No le quiten La vista Damas y caballeros Algo impresionante Está ocurriendo Está aconteciendo Acá En la pista Felipe Rojas Del Bosque Popular Este es Puerto Este es Puerto Este es Puerto El primero Damas y caballeros Pero mirá Preparamos La bandera a cuadros Cuando los tres pilotos Los observamos Aquí muy pegaditos ¿Dónde está Santiago Alamprea? Es el número 3 Número 3 En la motocicleta Quiere ganarse Esa segunda posición Viene el número 4 David Puerto Solitario Para desplegarle La bandera a cuadros El público presente El aplauso El grito La silbatina Para el campeón Del día David Puerto Viene por la segunda Por la segunda Por la segunda Jairo Rincón El segundo Santiago Alamprea Es tercero Cuarta posición Andrés Cataño Quinto Sebastián Gómez Damas y caballeros Ahí Tenemos el podio De los ganadores Del día Que van para Bogotá Primera posición David Puerto Segundo Cairo Rincón Tercero Buena 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 Fuerte el aplauso Para David